Con el fin de lograr buenos resultados en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Estado peruano ha decidido apoyar un selecto grupo de deportistas nacionales. Entre ellos, destaca Yulisa Díez Canseco, doble campeona bolivariana de taekwondo. Tras firmar un compromiso de honor con el IPD, la taekwondista Yulisa Díez Canseco ya forma parte del Top Peru Lima 2019, grupo de élite integrado por los 153 mejores deportistas del país que recibirán apoyo extraordinario del gobierno para llegar a disputar en óptimas condiciones los Juegos Panamericanos Lima 2019. Súper contenta porque es un gran avance para el deporte saber que se ha formado un grupo de deportistas priorizados. Los Juegos Panamericanos 2019 es un gran evento y que se hagan en casa, pues es increíble. Y saber que nosotros los deportistas vamos a ser apoyados de una forma especial o extra nos alera bastante. Recientemente, la doble campeona bolivariana tuvo una destacada participación en el Open de Bélgica, donde obtuvo una medalla de bronce. Esta medalla pues significa bastante para mí porque no había competido después de los Juegos Olímpicos aproximadamente 8 meses. Y saber que todavía me mantengo en forma, todavía hay mucho por mejorar, pues a mí me motiva bastante para seguir entrenando. Con miras de lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yulisa se viene preparando intensamente para ganar sus próximas competencias. Ahora estoy preparándome para los Juegos Bolivarianos, que es el primer campeonato del circuito olímpico. Y antes de eso voy a ir a los campeonatos mundiales Grand Prix en Marruecos y en Manchester y la Copa Presidente Panamericana. ¡Gracias!